¡Suscríbete! 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 Es algo simple que se puede reparar, pero me llamó la atención porque estaba ahí saliendo bastante agua y quisimos ver, ¿no? Como salió porque ver algo así tampoco no se ve todos los días porque no es normal, pues... ¡Suscríbete! 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 Yo creo que es también un puente antiguo, pero bien hecho. Luego entramos a un pasaje, porque para mí es un pasaje, que en verdad su camino es bajada. Me gusta el ambiente, la estructura de Arcí en verdad que está maravillosa y que siempre en Arequipa vas a encontrar. Y ahí uno de los puntos que hemos ido a conocer en Arequipa es la ruta del Sillar, que más adelante se va a mostrar en el video. ¡Suscríbete! Es como un pasaje que hay por acá, por casi algunas cuadras de la plaza de Arequipa. Vamos a ver a dónde llega. Creo que es por la parte de la misma pista central. Sí. Ahí está la entrada. Este es por la pista principal. Esto es material de arcilla, ¿no? Estamos en el Fuente Bolívar. Y vemos una vista tan bonita. El Fuente Bolívar. Esa es un espacio que se requiere a la piedra. Pueblor del Amor. Esa es. Esa es una vía que se ha llevado a la piedra. Muy bien amigos, todo hacia abajo El hermoso Valle de Chilina Que lleva el nombre, por supuesto, gracias al río El famoso río Chile Lamentablemente el clima no nos es favorable el día de hoy Porque, mira, una densa nubosidad ha cubierto a nuestros boscaños Por eso no se puede ir a ver Está cargando rápidamente el cielo Pero nosotros nos vamos hacia allá, mira Está blanquito en cielo 18 kilómetros dirección noreste de la ciudad Nos espera el distrito de Cerro Colorado En estos momentos, tú estás en el distrito de Sacha Comencemos con las fotos, amigos Y volvemos hacia la unidad ¿Listo? Toma las fotitas con el hermoso Valle Estás en el Valle del Choclo Tiene una larga caminata para poder cruzar Wow Y como ven Estamos ahorita en la ruta del Sillar Estamos ahorita en la ruta del Sillar Y en verdad es muy hermoso Ver de dónde surge la piedra Que simboliza Arequipa y sus calles En verdad muy interesante Es todo Un enorme atractivo turístico No puedo decir más Porque en verdad Ves las esculturas Como lo tallan Y te quedas asombrado Porque primera vez que veo esto En un video O llegar a conocer el lugar Porque es algo turístico Porque es algo turístico Rego de Latinoamérica Y de Noft partido Así que es algo turístico En persona Y de Noft aisle No se sabe O llegar a conocer Recológicano De no short Es algo urgente en la quebradañas huayco, como te decía el nombre significa quebrada donde había zorrinos, ya no hay más, ahora, mira todo el material que tenemos aquí, esta roca se llama el Quindica. Después de haber visitado la ruta del Sillar, nos llevaron a conocer Culebrillas, es un lugar también turístico, donde se me hace parecido en algunos de otros de mis vídeos que he hecho en Ica, que es algo parecido al camino que se da del cañón de los perdidos que se encuentra en Ica. Aquí como pueden ver, hemos hecho algo de 10 minutos en caminata, ya por el mismo pasaje que anteriormente en los otros vídeos hemos recorrido en el cañón de los perdidos. Entonces en verdad es interesante porque puedes ver la longitudidad y el tramo que se recorre, pero lo más inédito que me dijeron de que este camino llega a las afueras de Arequipa si es que tú llegas a caminar 3 o 4 horas más. O sea, tiene un destino a donde poder llegar, pero el destino turístico solamente te lleva 10 a 15 minutos de caminata, ya porque el camino es un poco pequeño, es despecho, ya, pero tienes que tener cuidado porque las piedras mismo te pueden tropezar o te pueden caer. Aquí como podemos ver el pasaje, caminas, vas conociendo y el ambiente en verdad es algo interesante, muy chévere, caminas, trekking, haces tu trekking y como les vuelvo a repetir, termina saliendo de Arequipa, sus 3 o 4 horas de caminata. Pero el guía solamente nos hizo 10 a 15 minutos de caminata que hay una salida al otro extremo donde llegamos para poder culminar el camino. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.